La verdad que quiero decirles que me están haciendo llorar un poquito, me están haciendo llorar y quiero... Bueno, acá vinimos con el padre Tano, el famoso padre Tano, yo no lo conocía, pero los chicos siempre me decían todas las cosas que hacían los barrios, cómo juntaba a los pibes para ayudarlos. Por eso, escuela, pileta, este centro de jubilados, hogares para las mujeres, hogares para los pibes, para recuperar los que se fueron los padres y para que no siga avanzando el arco como siga avanzando en todos nuestros barrios, producto de que el Estado se retira, y yo quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes, siempre. ¡Gracias! Por eso vengo del otro extremo de la vida, los pibes. Nosotros estamos en este extremo ya. ¡Ven! ¡No, no tanto no! Vengo de los pibitos en la pileta, que estaban haciendo, bueno, aprendiendo a nadar, disfrutando del agua de la pileta. Como cualquier chico tiene derecho, y acá estamos con los que, como yo, ya estamos en la segunda mitad de la vida, ¿sí? ¿Te gustó más? ¡Ah, bien, te gustó más! Estamos en la segunda mitad de la vida, pero con mucho para ofrecer a todos y a todas. Así que, nada, yo les pido que sigan trabajando y organizándose, porque es fundamental que el pueblo, que la sociedad, se organice en torno a la iglesia, en torno al club, en torno a la cooperativa de la escuela, en torno a que no nos ignoremos los unos con los otros, y que entendamos que la única fuerza que tenemos está en lo colectivo, en lo individual, no se va a salvar absolutamente nadie. Y que Dios, estoy absolutamente convencida, Dios finalmente va a terminar ayudando al pueblo argentino. ¡Muchas gracias!